¿Qué es el carácter operocéntrico del arte prehistórico? Para el hombre prehistórico lo que más interesa es la realización misma de la obra, la operación misma. El hombre prehistórico no hace pintura para que después se cuelgue terminada en un museo y después vaya la gente a mirar qué lindo, no es cierto, como en la época nuestra. Al hombre prehistórico lo que le interesaba cuando pintaba en una cueva es ese hecho mismo de pintar, el ritual de pintar. ¿Se entiende qué es? Interesa la operación. En otras palabras, está centrado en la operación. Termina la obra y ya no me importa más. A tal punto es así que ahí se encontró la explicación por qué en la pintura prehistórica hay mucha superposición de animales. ¿Por qué qué quiere decir? Que acá se hicieron varios rituales. Primero hubo un ritual, después hubo otro superpuesto, porque no era pintura para exhibirse. ¿Se entiende lo que digo? Era que interesaba el rito, la operación misma. A tal punto es así que ustedes van a ver, si observan los planos de las cuevas más famosas de Europa y de nuestro país también, son cuevas laberínticas, de gran complejidad. A veces tienen hasta medio metro de altura, no era para andar exhibiendo cosas que la gente vaya a mirar. Es más, tenían un carácter ciertamente secreto para algunos, entrar ahí a mirar. Solo algunos iban, entraban. Ya empieza el carácter medio hermético, secreto, sagrado de determinados espacios, que dura hasta la actualidad. En muchos templos antiguos que determinadas personas pueden entrar a un lugar y otras no. Entonces, ese carácter interesa el ritual, la operación. Eso quiere decir arte operocéntrico. Centrado en la operación. Nosotros, en la actualidad, vamos a encontrar en el arte contemporáneo muchas manifestaciones que no tienen nada que ver con lo prehistórico, pero podríamos decir que son operocéntricas. Por ejemplo, cuando Marta Minujín hizo la Venus de Milo de queso, que la gente se le iba comiendo. ¿La obra de arte cuál era? La operación misma de comerse la Venus de Milo. O cuando Nicolás García Uriburu tiñó de verde los canales de Venecia para manifestarse en contra de la contaminación ambiental. ¿Cuál era la obra de arte? El momento que se hacía. O cuando Marta Minujín hizo el Partenón de libros, ¿no es cierto? O el oberisco de pan dulce. Se entiende que es modernamente operocéntrico. Lo que se dice hoy en día se le llama happening. Pero bueno, que no es nuevo. Ahora, como ustedes pueden apreciar, en la prehistoria ya existía esta cuestión centrada en el ritual. Bueno, espero que se haya entendido esta cuestión porque es fundamental para entender el arte prehistórico. Si no, no entenderíamos cómo hay pintura en lugares casi ocultos, cómo hay pinturas superpuestas, una arriba de la otra. Y en tercer término, cómo hay lugares que prácticamente son inaccesibles, tanto por la altura, por los lugares donde están. Ahora que tuvimos esta, por suerte, desenlace feliz de Tailandia, de los chicos que fueron a explorar cuevas, en muchas partes del mundo hay cuevas pintadas. Yo les muestro los más famosos, que es Altamira, Lascaux, porque este es un curso, digamos, que tenemos pocos minutos para hablar de cada periodo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Vamos a un corte y vemos otro aspecto también muy importante en el siguiente video. Gracias.